Del infierno de Dantas del Bosco Si no me veo no me reconozco Si me pierdo lo merezco El Cipri descubriendo el sol Guapdil el evento Ve lento El barro es un rol Como estar contento No podrá volver si no está atento No hay guernica Pasa el tiempo El pasado es un lienzo Busco un punto muerto Entre tu busto y el gusto De no quererlo Me divierto Vierto lo que fui En la bisectriz del templo He nacido dentro del esperpento Hecho monumento A la lógica Recodos de cemento En los que experimento La agónica Visión del cancelero Preso en el panóptico Desde el que me acerco A lo que soy Sin abrir mi pórtico Sin diagnósticos ¿Dónde estoy? Un anuncio futurista De danuncio conquista Mi sucio punto de vista En los muros pistas De la sangre en tono paisajista Obrando el ángel Ustraza en esta teorbe naturista En mi paseo Yo soy su trofeo Llego a la montaña Y como Orfeo Me reparten en partes Antes que cante el más feo Te echaron del panteón Por todo lo que corriste En el tanteo Tú que te creíste el peor Puedes ser fariseo Yo llevo a Dios En la pintura Que quedan mis dedos Pinto el fuego Con ganas de verte Sin tenerte luego Vente cielo Que cuenten que siempre me hicieron Dio próximo como día 3,14 Del gris-gris Que forma el orbe Del Friedland Es presimismo alemán En un ademán Surrealista Pongo diadema La Yoconda Que el tema sonda De la ronda de Rembrandt Siembran Con realismo de Kjordberg Monté esa nube De la Venus que acude Indicándome que juran Los Horacios Dirección a la salida Y más opción Que seguir esta filmina Yo no necesito El fundamento de Dios Mi filosofía va a tener El fundamento De la vida Que dice No hay hecho Hay interpretaciones Soy arriero del sendero Que estoy pisando El camino no está amigo Sin hilo de oro El monstruo tiene que ser tú Porque aquí estás tú solo El olvido blanco Como el cloro Te está alcanzando Soy arriero del sendero Que estoy pisando El camino no está amigo Sin hilo de oro El monstruo tiene que ser tú Porque aquí estás tú solo El olvido blanco Como el cloro Te está alcanzando